Cuando se tuesta cacao, todos los sentidos deben estar abocados a este momento. Tienes que estar pendiente, alerta, porque si te pasas un minuto o un grado, todo el proceso puede cambiar. Y ya no importa si tenías un grano de cacao de muy buena calidad organoléptica, en este proceso se puede dañar todo lo anterior. Mi primera vez tostando cacao fue ruda, lo recuerdo muy bien. Llega el momento, después de cascarillar, de pasar los granos de cacao o los nips al molino, y aquí los aromas se desprenden de una manera que te enamoran el alma. Sientes que estás como haciendo magia, pero en realidad es el chocolate que está haciendo magia en ti. Eso sí, hasta que no le pongas azúcar, no se puede llamar chocolate. Después, cuando se pasa a la refinadora, obtenemos un productor súper delicado al paladar. ¿Y el temperado? El temperado es el broche de oro.